El presidente surcoreano Jun Suk-jeol concedió este viernes un indulto especial al líder del conglomerado Samsung, Lee Jae-jong, que había sido condenado a dos años y medio de prisión por su relación con un caso de sobornos que implicaba a la expresidenta Park Jung-je. Lee fue puesto en libertad condicional en agosto del año pasado y su condena terminó oficialmente el 29 de julio, pero aún necesitaba un indulto para que se le restituyeran todos sus derechos, lo que será efectivo a partir de lunes y le permitirá ejercer actividades profesionales sin ninguna restricción. El presidente hizo este anuncio con motivo del Día de la Liberación, una festividad que se celebrará el próximo lunes en el país asiático, según informó el gobierno, que también confirmó los indultos del presidente del grupo LOT, Xing Dong-bin, y otras 1.691 personas. Quedaron fuera de la lista el expresidente Lee Myung-bang, también involucrado en un caso de corrupción, y otros gobernadores locales condenados por el mismo motivo, que habrían sido descartados para no empeorar el índice de aprobación del actual presidente. El líder de facto de Samsung, Lee Jae-jong, fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por los sobornos que pagó a la red creada en torno al expresidenta surcoreana Park Jung-hee, mientras que el presidente del grupo LOT fue condenado a una pena similar, suspendida en octubre de 2018, por un caso que también involucraba a Park.